hola chicos bienvenidos a mi canal hoy vamos a ver este lego duplo playset de disney pixar cars este playset viene con las figuras de rio mcqueen y su mejor amigo mate vamos a ver la caja por la parte de atrás mirad nos muestran tantas posibilidades de juego pues vamos a abrir la caja a ver el contenido de acuerdo mirad esto es el contenido en la caja bueno como ya les dije aquí tenemos la figura de rio mcqueen todavía no tengo mis ruedas me vayas a ayudar con esto y rio claro que te vamos a ayudar tienes que participar en una carrera hoy sabes si aquí es su mejor amigo mate él también necesita las ruedas y aquí necesita los accesorios para poder ayudar a rio mcqueen si lo necesita la copa pistola es el premio para el ganador de la carrera esta es una gasolinera vamos a montar el placer y después a jugar así y y y y y Mate, tengo gasolina pero creo que tengo otro problema, vamos a ver, no se, no puedo mover. Nos vamos al garaje, bueno Mate. Bueno, intenta ahora. Si, es perfecto, gracias Mate. De nada amigo, cuidado. Oh, rayo. Disculpa, me mate. Bueno, estoy listo, vámonos. Uno, dos, tres, vete. Ah, ganado. Felicidades, has ganado. Muchas gracias. Gracias amigos, a vosotros también. Mira, la copa es tuya, solo tuya. Muchas gracias de mirar a mi video. Si lo habéis gustado, por favor no olvidéis de hacer clic que os gusta y suscribir para ver muchos otros videos con vuestros personajes de Disney preferidos. Adiós. Hasta el próximo video amigos. Adiós. 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 Adiós.